Bienvenidos al tutorial de Udla en Línea para Estudiantes. Para empezar, abre el navegador Google Chrome o Mozilla Firefox. Ingresa al siguiente sitio. En la parte inferior, escoge la plataforma Udla en Línea. Al lado derecho, encontrarás la sección Entrar. Digita tu número de matrícula tanto en nombre de usuario como en contraseña. Si ingresas por primera vez a tus cursos de línea, primero cambia tu contraseña. Para esto, empieza por presionar el mouse sobre tu nombre. Dirígete a Preferencias. Y cambiar contraseña. En contraseña actual, escribe tu número de matrícula. Luego, escribe la nueva contraseña en los dos campos provistos. Finalmente, guarda los cambios. Presiona el botón Continuar. Y página principal. Ahora dirígete a la sección Mis cursos, a la derecha de tu pantalla. Selecciona la materia a la que quieres entrar y el paralelo en caso de haber más de uno. Una vez dentro del curso, podrás navegar a través de sus elementos. Por ejemplo, envía un mensaje a tu profesor, empleando el ícono de correo. Escribe el texto del mensaje y envíalo. Tu profesor deberá responderte en no más de 48 horas. Recuerda que este es el único canal oficial de comunicación con tu profesor. Por lo que, los correos electrónicos que le envíes podrían no ser respondidos. Otro elemento importante del curso son los foros. Por ejemplo, para participar, selecciona el foro. Busca el botón Añadir un nuevo tema de discusión y escribe tus comentarios. Asegúrate de primero leer las instrucciones que tu profesor ha definido en el foro antes de participar. Tus participaciones y las de tus compañeros de curso se registrarán de esta forma para que tu profesor pueda calificarlas. Frecuentemente, parte de la calificación del foro es interactuar con las participaciones de tus compañeros. Para hacerlo, ingresa una de ellas. Presiona el botón Responder. Escribe tu comentario y presiona el botón Enviar al foro. Para terminar, siempre debes cerrar tu sesión presionando el botón Salir. Te damos la bienvenida a UDLE en línea. Éxito en todos tus cursos. No. 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 ¡Gracias!